Tienes todos los espacios, inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes al llamado. No eches tierra a la palabra, me condenas a la nada, no me entierres sin perdón. Mira corazón que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido. Alma gemela no te olvido, aunque me arranque el corazón. Ay, el record que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses corazón, hace perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no funciona. Me revienta como pompas de jabón. Un error es algo malo, no justifico la traición. Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor. La noche empieza a modinarse, de sueños rotos y el dolor. Y me revuelco en la cama, aferrándome a la nada, implorando tu perdón. Mira corazón cuánto te extraño, pasan días, pasan años. Y mi vida se revienta como pompas de jabón. Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido. Alma gemela no te olvido, aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses corazón, hace perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no funciona. Nos revienta como pompas de jabón. Verdadero amor perdona, no se quiebra, no se quiebra. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. ¿Qué es el amor es verdadero? Gracias por ver el video.